¡Buenos y buenas youtuber amigos, youtuberlandia! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio especial aquí a Rompiendo Videojuegos, porque no se me ocurrió otro título que ponerle de momento. Estamos nada más y nada menos que con Monster Hunter aquí disfrutando y a punto de pasar al siguiente cuadro. Pero hemos cambiado un poco las mecánicas. ¡Ajá! Que se ve mejor ahora, ¿eh? No está en Ultra HD. Lamentablemente tuvimos varios problemas de rendimiento. No es perfecto el método, pero por lo menos funciona. No me quejo. Así que bueno, estamos a punto de cumplir la misión de pelear contra el dragón rosado. El rata los rosa. Vamos a ver qué tal nos va contra el infeliz de mierda. Espero que nos vaya bien nomás. Así que, hazme los honores, ¿ok? Vamos a ver. Voy a salir de cuadro. Voy para él. Ok, ahí debería estar bien. ¡De acuerdo! Vamos nomás a pelear contra nuestro amigo. ¡Vamos! A ver qué nos depara. ¡Vamos! ¡Hola! Tranquilo que la grabación se ha olvidado. Se ve un poco tildada ya, pero los frames se graban por ahí también. ¡Vamos! 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 Sí ya está. Ah, bien bien bien, ya está equipado. Para adelante, ¿no? O marcarlo en el mapa, mira ahí sale. Claro, lo que tengo que andar era allá. ¿Allá? ¿El baúl? Ah, cierto. La poción, la carne y los frascos. ¿Está? Márcalo. Ahí está. Tienes que ir hasta allá. ¡Abajo! Me gusta ver un poco que, a pesar de, bueno, si no corre 60 cuadros por segundo, lo sé perfectamente. Pero es mejor que recojas ADN porque se está... Ah, y no has vacío el inventario. No, es cierto que llevo... ¿Qué llevas? ¿Todo el inventario llevas? Sí, lo tengo... ¿No has liberado espacio? No, es que todo es lo que llevo para... ¿Para ahí? ¿En serio vas a pelear con todo eso? Sí. Sí que venías preparado. Sí, la última vez que nos enfrentamos a él... No salimos muy bien parados, lo sé. No hay nada. Hay un bicho amargo. Ah, un delictrobicho. No puedo tirar nada. Un insecto... Sí, la carne quemada. Ahí está. A ver, ¿a dónde están las lucieras? Es que no te va a servir de nada ponerte a la recolección si no tienes espacio para alimentar. No, los electrobichos para tener... Trampas eléctricas. Venías. ¿Qué estabas haciendo? Vení aquí por ahí. Mejor vete. La espada pega mucho más. Lo reconozco. Creo que tiene 500 y algo de daño. Sí. Y tenía secundario eléctrico, ¿verdad? Sí. Bueno, era de una COBI cada H. Espero que funcione. Eso sí. Eso es que no nos mata. Espero que... Sí, creo que el micrófono está bien allá. ¿Cómo? Sí, tu voz se oía claro. A ver. ¿Quién es? Va. Ahí se derroten los rotor. No. Ok. A ver, dale. Sí. ¿Tiene una bola de fuego? Sí. Siempre confío. Cuidado. 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 Seguro que era el... Espero que le hacía efecto esto. Sí, el... Es muy grande. ¿U ethics? ¿De qué Restaurant? Por lo menos se puede mirar para acá. Cuidado. godkin. Lo sujeto bastante bien lo que es este evento. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Esto está tenso Carajo ¿Quién fue? Ah, no está bien El paparazzo Bueno, sí que nos guiamos Otra vez Paparazzo está full Uy, venenoso Ahí está, perfecto Buen time Ahora dónde va Se va, se va, se va Va a tener que seguir ¿Dónde se va? ¿Para atrás o adelante? Ah, no, para abajo Fijate en el mapa Bueno, puede subir por ahí Sí, por lo menos Aunque ya tiene la marca en la cabeza Signo de amigración ¿La qué? Signo de amigración Ah, sí, otra ¿Qué significaba el signo de amigración? ¿Qué? No creo Tan rápido Tampoco ha tirado Pero seguro No, no lo sego Vamos a tirar del piso ¿Vamos a traerlo o qué? No, la vida Seguro que Me parece muy pronto para que puedas dormirlo ¿Qué pasa si no? Sí, no parecía Normalmente tiene que tener el cráneo arriba del ícono para eso Si no me equivoco Me parecía muy pronto para que pudieras capturarlo A ver No, estaba de espaldas Ahí va La voy a abrir Es un poquitín de la sospecha Y un poquitito algo ¿Te ha hecho mal Te ha hecho una rampa a disco Yo no, la falta de la mamá A los pene Vale, espéngame Mierda Vaya, pelás ¡Qué maldito! ¿A la cola? ¡Atrá! Menos un Warpenter ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está arriba de la cola! ¡Restarte la zona a las señales! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Por atrás! ¡Ahí está! ¡A agarrarse! ¡Ahí! ¡Otra vez! ¡Muérase! ¡Muérase! ¡Uh! ¡Casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Que quiera! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Pégale a la puerta! ¡Muérase! ¿Se va a ir volando? ¡Sí! ¡Se va a ir volando! ¡Uy! ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Flash! ¡Listo! ¿Dónde está la... ¿Dónde está la...? Se fue para arriba otra vez ¿Podemos capturarlo o qué? ¿O será sólo...? ¿Dónde está...? ¡Ah! ¡Está arriba tuyo! ¡No está abajo de ti! ¡Está arriba de ti! ¡Ah! ¡No Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está arriba de ti! ¡Está arriba! ¡No abajo! ¡Cuando es verde la señal es que está arriba! ¡Cuando es roca que está abajo de ti! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Pero tranquila! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Con el paparazzo de la mierda! ¡¿Presuma el poder entonces te daba mejora de resistencia?! ¡Sí! ¡No! 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 Bueno... Me gusta jugar pero la verdad es que es cierto que no era muy versado Mirálo... ¡Ahí está! ¡No! ¡Paparazzo! ¡No! ¡No! ¡No se lo cargan! ¡¿Qué te bloqueaste?! ¡Ah! ¡No vas a violar! ¡No se lo cargan! ¡¿Eso es?! ¡¿Eso es?! ¡Ah! ¡Has quitado a uno! ¡Ahí está! ¡Lo bloqueó! ¡Es genial. Tengo que tratar de descargar la espada antes de verles. ¡Ya, Courtón, Párez! ¡No, Párez! Tranquilo, tranquilo no se llega de nuevo. No, la cosa es que se mete a la desangrar bien, eso es lo que Ahí está Listo, con la cortada Ahora nos va a detener que se va a ganar Bueno, dejemos que se maten un poco entre ellos Hijo de puta Mejor recombro un poco Cuidado Ahí está Lo que pasa es que tendrás tiempo de... De dije De dije Era muy pronto Dejamos que ya no podían entrar Ay, por favor, no seas hijo de puta Vamos ¿Por qué no se van a hacer matar entre ellos? ¿Qué vas a hacer? Sale encima No, por favor Ya te he metido a desangrar bien No, por favor Tenía taite que se salga Ahí está Y lo voltea No 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 Mierda Ahí está, ahí está, ahí está Que hijo de puta sniper de mierda Que hijo de su madre Bien, ya se está yendo Listo, puedes seguirlo A donde? Está subiendo hasta arriba Genial, va al nido de la Del hijo de su madre Que sniper camper maldito O sea De haste al alcohol O sea, desde la cancha de fútbol nos pega un tiro Bueno, Odo Dragon ya se fue, así que solo quedas tú Y ese dragón Llevamos un cuarto de 50 minutos, a ver Si, más o menos Atrás de él, no Adelante tiene que ser Aquí el de aquí No sé si te va a ser muy útil Listo ¿Qué cansaste? Era mejor que te de ahí eches un consulito de poder Porque... No puede tener un golpe Pero bueno Puedes darle No tenés nada con peligro No tenés nada con peligro Y ahí Diego, papá Miren Miren que eso está cargado Un poquito más Ahí está Listo, ahora al frente En la cabeza Ahí está Agárrate, agárrate Ahí, ahí está Perfecto Pues muévete, muévete, muévete Bien Ahí está Ahí está Rómpele las alas No puede ser Están esos desgraciados Se durmió Lo durmieron Acúrate un poco Esto va a estar Hijo de... Se va hasta arriba Se va hasta arriba Se va hasta arriba Tenés que subir Es poca estamina la dirección ¿A dónde se fue? Está más arriba Por un costado Ahí por un costado No, está abajo Está abajo, está abajo Está en el jardín Está en el jardín de abajo Del otro lado, del otro lado está La puta madre Dios, qué dragón choto Menos 12 Sí, está atrás Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Está durmiendo o comiendo Una de las dos Está ahí abajo Dormía o comía Ahí está Ahí está Ahí está Sí, joder No, no No, no No hay No hay No hay No hay ahí esta no 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 al solo que haces listo esta región que va a durar que vas a hacer mirad adoro al frente de la puta ahí esta alala mirad adoro mirad adoro mirad adoro mirad adoro mirad adoro Nuestro amiguito está haciendo lo suyo ¿Qué pedazo de mierda que es este dragón que no se lo puede matar, carajo? ¿Qué pasó? Ah, está cansado Bien, ahí se cayó un pedazo Bien, bien, cabeza rota Ahí está, ahí está Bueno, no importa, te rompiste la cabeza Ya está débil, ya está débil Un poquito más, yo te aviso con dos ante la cadávera Cuidado, cuidado con su boca, cuidado con su boca ¿Qué le echó? No se por qué se le apagó el fuego, pero bueno No se por qué se le apagó el fuego No se por qué se le apagó el fuego No se por qué se le apagó el fuego Salta No, no se por qué se le apagó el fuego Se caen, se caen, se caen No se por qué se le apagó el fuego Se va, está saltado ahí encima de otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Es más, y le y le y le y le Es más, y le y le y le y le y le Vuelve a subir, otra vez Sí, ya sé que estoy en el manto y todo Sí, bueno, vamos, vamos a subir Ahí vamos A ver, ¿hacia dónde se fue ahora? A ver Pon y saca el mapa Ahí está, saca el mapa ¿Por abajo? Ah, sí, está por debajo Parece que había ido por arriba A ver, ahí está el camino No, pero ¿Bajó más? ¿Cuánto ahora ha bajado? ¿Está otra vez en las planicis? No tiene el palavero Todavía no, yo te aviso cuando ¿Tenés alguna trampa? ¿La de electricidad? ¿Cargaste? Sí Bien Te quedan 5 bombas somníferas, así que espero que siga Sí, depende de dónde ¿Dónde está? Allá abajo, allá Volvió a las Todavía no, todavía no Se está recuperando Todavía no lo ha alcanzado lo suficiente Cuidado Qué bueno es que debajo de eso estoy A base de las bolas Cuidado Yo diría que le metas una de... Una flash y te recuperes la espada No, 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 no ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Que dragón maldito En serio Que dragón maldito No me está dudando de... Cuidado Es un feliz jodido de mierda No, no, no No, no, no Es un feliz jodido de mierda O no, no No, no Listo, las cabezas. Todavía está en rojo, no he visto calavera. Ya está cabreado, está débil. Bien, está tiemblando. A ver, se va otra vez, capaz que al nido. A ver... Se va, se va al nido. Por acá. Por detrás, por aquí. Sí, está subiendo más o menos alto. Qué animal maldito, honestamente. Ya casi vamos media hora, nos deben quedar como 25 minutos para que acabemos con este animal. Por allá. Tomate otro zumo de poder por las dudas. Es de... Te mejora la estamina. Bien, está un par de pisos arriba. Si se echó la siesta, puede que tengamos suerte. Bueno. ¿Vos tenéis trampas? Ahí está. Bien. Busca un lugar fijo. Ahí. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. No podéis. Tienes que buscar un lugar de piedra. Ahí. Ahí. Pégale y activa. Pon la, pon la granada de cosas. La granada, la granada. Ahí está. Ahí, espera, espera, espera. Ahí va, ahí va a agacharse. Dale, pégale. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Listo, rápido. Ahí está. Al fin. Al fin. Hijo de miento de puta madre. Te ganamos. Oh, Dios. Grande. Oh, grande, grande, grande. Dolor de huevo, pero se pudo. Qué feliz que estoy. Y eso es que no es la mejor espada de mi fusilero, ¿no? Si fuera la otra, ya la hubiera hecho mierda. Hay una de filo blanco, ¿verdad? Ahí está. A ver qué nos dieron. Eh, escama. Bien. Fuerte de huevo. Esgema. Hay una gema. Ahí, eh, esfera armadura avanzada. Sí. Y, joya misteriosa. Dale, dale. Agarra todo. También tenemos... Corazos de rastros rosa. Corazos de rastros rosa. Dale, dale. Empecé a guardar todo. Empecé a guardar todo. Empecé a guardar todo. Empecé a guardar todo. Rastros rosa. Dale, dale. Agarra todo, agarra todo. Dios, qué alegría, por favor. Qué dragón hijo de su madre. Ah, y otra joya más. Miramos. No, esta es la que tenemos. Ah, cierto. A ver. Olla geológica. Un adorno. Un adorno. Ah, este es para la cámara. Otra vez. Bien. Ahí está. Muy bien. Rangodó de Ralph. Rangodó. Rangodó. Máximo tamaño alcanzado. Otro trofeo. Dios. Ahí es. Ok. Ok, ok. Estuvo bonito. Nos costó un huevo. Pero le ganamos. Madre mía. Qué dragón hijo de su madre. Pero qué feliz que estoy. Le juro. Nos falta la vez que nos hagan. Pero bueno. Logramos capturar a... Un ratián rosa. Un ratián rosa. Supongo que valdrá de algo también. No, también me demoró porque le corten la cola. De la cola. Por concentrarlo en cortarle la cola dijo de su madre, nos demoró un mortal. Yo no he visto caer. Es verdad. Pero es por eso, porque le cortas el rango de ataque con la cola. Ahora quiero ver porque... Era de la... De la... De la encargo. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Está muerto o dormido? Dormido. No pensé encontrarla en los altiplanos coralinos. Se necesita una convivición de milagros para que surga una superestad. Eso es lo que dicen los hermanos. En cualquier caso, su condición es excepcional. No me diga que se va a despertar, por favor. Va y le pega un bocado alguno. Yo he crecido en un lugar rico en nutrientes. Creo que sé dónde es. Uy, aparece el super saiyajin. Super saiyajin. Super saiyajin. Por fin me ha vuelto. Disfrutad valiendo vuestras proezas. Buen trabajo, como se ha dicho. El rey mono. El rey mono, la verdad. El Wukong. ¿Cuánto te costaba ayudar en lugar de querarte mirando? ¿Por qué? Lo tenías controlado. A ver si yo ya he hecho todo el trabajo. Con chulos de mierda estuvimos media hora cazando ese dragón. Hola. ¿Qué es esto? Los cristales. ¿Dónde estaban? ¿Recuerdas a dónde mandasteis ahora? Pues hay un sitio más allá que está completamente lleno de ellos. ¿Qué es esto? Son increíbles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No era solo yo entonces. Bueno. Apuesta que tiene que ver con lo que estamos investigando. Bueno. Tengo intención de averiguar. Recién llegas, hijo de puta. Muy bien. ¿Quién está conmigo? ¿Alguien de vosotras se apunta a una aventura? Estas dos. ¿Qué? Vale. Vosotras dos. Nos vemos allí. Una chica que se lo tiene en el patio. No me hagáis esperar. Lo odio. Ok. Nos vamos de viaje. Divertido. No la palmeéis. Qué lindo. Cuando te mandan a una nueva aventura. Lógicamente. Te has metido de cabeza otra aventura. Ay. Por favor. Y la Virgen María. Ok. A ver qué. Eh. No debemos llegar tarde. Losa. Radovan. Ah. Ya puedo mejorar la espada de Radovan. No se supone que venía del barco. Ah. Mira. Este tiene nuevas cosas. Tiene un signo de declaración. El vendedor. El del medio. Ok chicos. Cortaremos hasta aquí. Y grabaremos el próximo episodio. La verdad esto fue impresionante. Quiero que me fijen en la forja. Vamos a ver la forja que tenemos. Y nos veremos dentro de un rato. Honestamente. Esto está épico. Pero joder. Como nos costó. Así que nos vemos. Hasta luego. Dijo de puta. Dios mío. Puro dolor de cabeza que fue.